Y volveré por ti mi amor Nuevamente, porque esta Van de Sanchi, las tremendas En tu corazón Al año que viene volveré a cantar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Lindo cariñito y niño del amor Al año que viene volveré a cantar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Lindo cariñito y niño del amor Regresarás, cariñito bello amor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, cariñito bello amor Te esperaré, tesorito de mi amor Y regresaré, cariñito bello amor Al año que viene volveré a cantar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Lindo cariñito y niño del amor Lindo cariñito y niño del amor Al año que viene volveré a cantar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Lindo cariñito y niño del amor Regresarás, cariñito bello amor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, cariñito bello amor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, cariñito bello amor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, cariñito bello amor Regresarás, cariñito bello amor Te esperaré, tesorito de mi amor De mi amor Oh, 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 oh Con sabor, con alegría Tu orquesta Basta y las 3 de 2